Costa Rica decide en CB24, 4 de febrero, elecciones presidenciales, todavía no se sabe si vamos a finalizar en un primer turno o si va a un segundo turno, todo indica en este momento que vamos a un segundo turno, 11 candidatos presidenciales más una serie de partidos provinciales que podrían llevar a diferentes diputados, con nosotros hoy don Daniel Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros, don Daniel dos veces ha sido diputado, ahora representa el partido renovación costarricense, el del pececito, así se le conoce, mucha experiencia en la asamblea legislativa, es el principal tema que vamos a tocar aquí, usted es el primer lugar del partido, posiblemente ya es prácticamente cierto que va para el congreso, ¿cómo solucionar un congreso que se ha caracterizado en estos últimos cuatro años por no funcionar? No hay relación entre casa presidencial y los legisladores, todos reclaman ausencia de comunicación y ahí están los proyectos que no caminan. Muchas gracias don Antonio por la oportunidad, definitivamente la mayor preocupación que debería haber ahorita es cómo poner a trabajar y a caminar el congreso de la república, cómo poder armonizarlo, cómo poder llegar a acuerdos importantes para el país, para los proyectos país. El problema que tenemos es que el congreso se ha convertido en una institución de proyectos personales o de grupos o de partidos o de sectores. Entonces, llegan momentos en que la agenda nacional de los temas que son importantes, que son de carácter urgente, no se discuten y no se ven porque la gente está en otro tipo de agenda. Mi gran preocupación va a ser armonizar la asamblea legislativa. ¿Qué considera usted que debería estar discutiendo la asamblea legislativa? Para usted, ¿qué son los grandes proyectos? Bueno, a mí me parece que hay dos temas que no se han resuelto, el tema del régimen de pensiones, el tema de salarios, el tema de reformas al reglamento de la asamblea para hacerlo más funcional, que no hagan de ser muchas, cuatro o cinco reformas básicas para ponerlo a trabajar diferente. A mí me parece que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la reforma a la educación, en la reforma al medio ambiente. Ahí está la ley de aguas. La ley de aguas, nosotros consideramos que el agua es el patrimonio de todos los costarricenses y no debe ser un bien para negocios. Pero si son temas países, ¿por qué no se ponen en acuerdo los diputados? ¿Qué priorizan sobre el tema país? Ahora, desgraciadamente, don Antonio, ya entramos en campaña electoral y espero la cosa. Pero a mí me parece que a veces hay muchas iniciativas de carácter individual o sectarias que hacen que el Congreso se entrave. También es importante ver, don Antonio, que usted necesita al otro actor que es el Poder Ejecutivo. El próximo Presidente de la República, el próximo Ministro de la Presidencia va a tener que ir a poner oficina al Congreso de la República. Va a tener que irse a meter ahí porque es el llamado a articular, a armonizar y a ponernos de acuerdo a todos los sectores políticos. Don Guillermo Solís, ¿ha sido ausente a su juicio en la Asamblea de Generalitat? Me parece que sí, me parece que sí. Pero han pasado muchos ministros de la Presidencia. Sí, pero usted ha tenido ministros de la Presidencia que han estado metidos, inmersos en el Congreso personalmente, los ministros de la Presidencia y el Presidente de la República. Yo creo que hay presidentes que inclusive pasan dos o tres días a la semana llamando por teléfono a los diputados armando la agenda. La agenda debe ayudar al Poder Ejecutivo a armarla en el Congreso. No se puede ni se vale que un gobierno de la República diga, no, es que son división de poderes. El Congreso es una cosa y el Poder Ejecutivo es otro. Si el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República los próximos cuatro años no se ponen de acuerdo, va a pasar como todos estos otros años en que no salen las cosas más importantes que el país tiene que sacar. Yo agradezco la oportunidad que el sector cristiano me está dando con mi experiencia y yo espero aportar con mi experiencia, aportar para que podamos llegar a acuerdos fundamentales para poner a funcionar y a caminar diferente el Congreso de la República. A mí me parece que va gente de experiencia, otros grupos políticos que también es importante, pero ya la agenda hay que construirla ya. Don Antonio, dentro de siete meses, cuando ya pasaron las elecciones, es difícil construir una agenda. Hay que construirla ya. Yo haría un llamamiento al resto de partidos políticos para que nos pongamos de acuerdo antes de las elecciones de febrero sobre una agenda política con los seis, siete proyectos más importantes que le urgen al país. Y yo pienso que eso es urgente. De hace treinta años hasta hace poco más de diez, teníamos prácticamente dos partidos políticos que se dividían en el Congreso. Hoy tenemos once candidatos presidenciales, tenemos un Congreso que es dividido en una serie, inclusive de partidos que tienen un solo diputado, dos diputados, algunos que van a tener diputados por subcociente. Bueno, ¿cómo si era difícil hacer eso cuando era un bipartidismo? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué visión parlamentarista? Porque esto ya como que se va convirtiendo casi que en un parlamento, aunque vivimos en un régimen presidencial para que se puedan llegar a acuerdos nacionales. Sí, el parlamento al final es para parlamentar y para discutir y debatir los proyectos. La velocidad con que se aprueben los proyectos en el Congreso no va en el tanto usted hable menos o el otro no hable. O sea, los proyectos hay que debatirlos. Yo estoy de acuerdo con usted. Antes que habían dos fuerzas políticas importantes que llamábamos el bipartidismo y dos o tres partidos minoritarios, tal vez era más fácil llegar a acuerdos nacionales y funcionaba diferente. Ahora hay que aprender a vivir con ese bipartidismo que hay ahora, que podrían haber nueve o diez partidos representados o tal vez menos partidos representados pero con mucho más diputados. No hay una fracción política, no hay un partido que tenga una mayoría. No hay una fracción de mayoría. Lo que hay es una fracción de minoría más grande que las otras, pero no hay mayoría. Ahí eso se requiere mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad de entendimiento. Pero vamos a tener que vivir con eso, don Antonio. Usted tiene experiencia. ¿Cuál va a ser su proyecto estrella? Bueno, yo voy con dos temas. En la parte social míos, aunque yo estoy tratando de no llevar una agenda personal, sino llevar la agenda país. Pero vamos sobre el tema de la educación y vamos sobre el tema de la vivienda. Le digo, en vivienda vamos con un proyecto para financiar los proyectos de vivienda clase media, para que los jóvenes tengan acceso a un crédito con taxas subsidiadas, no regaladas, tenga crédito y tenga un fondo de avales por si no tiene garantías para que reciba un crédito con bajas tasas de interés para clase media. Créditos que pueden andar en 60, 70 millones de colones, que una pareja de jóvenes profesionales pueden pagar con sus salarios un crédito de 70, 80 millones de pesos con tasas de interés del 6%, 7%, con un fondo de avales porque no tienen garantías. Y fortalecer siempre el bono de interés social. Eso en tema de vivienda vamos fuerte sobre ese tema. El otro tema, don Antonio, es en la educación. Yo considero que hay que fortalecer a las universidades públicas con más presupuesto, con más matrículas, con más sedes. Pero mientras tanto hay una gran cantidad de jóvenes que estudian en universidades privadas en que el Estado costarricense no les reconoce nada. No les da una beca. Un estudiante de medicina en una universidad como la Universidad de Costa Rica, gracias a Dios le cuesta, no sé, 300 mil pesos al año. En una universidad privada le debe costar millón y medio. La mayor parte de nuestros hijos estudian en las universidades privadas. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado sobre la educación de nuestros hijos en las universidades privadas? No nos da absolutamente un cinco. Pero nosotros sí financiamos todos los costarricenses, las universidades públicas, y las vamos a seguir financiando y necesitamos fortalecerlas, darle más presupuesto al fin y crear más sedes en las universidades públicas. Pero hoy, directo, a tratar de que los estudiantes de las universidades privadas, el Estado costarricense les reconozca algo sobre sus matrículas. 30 segundos para terminar la entrevista. Se ve 24, se transmite en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, toda Centroamérica, parte de Colón y parte de otros países del mundo. Relación Costa Rica-Nicaragua, que es la más tensa. 700 mil inmigrantes, si es que tenemos, si no son más, ¿cómo vamos a solucionar desde el punto de vista político y desde el punto de vista social las relaciones principalmente con Nicaragua? Bueno, yo pienso que el aporte que los nicaragüenses le han dado a Costa Rica, don Antonio ha sido importante en los últimos 30 años. El nicaragüense ha venido a trabajar a este país en su gran mayoría gente honorable, gente trabajadora, gente que le ha dado un aporte grande a la economía de este país y al desarrollo de este país. ¿Por qué? Se han tenido que venir para acá, porque quieren vivir en Costa Rica, no, por las necesidades que hay en Nicaragua. Entonces, cuando hay pocas oportunidades de trabajo en Nicaragua, la gente va a seguir emigrando. Por eso, me acuerdo que siempre se dijo, en el tanto y en el cuanto Nicaragua sea próspera, haya empleo, haya riqueza, crezca, no vamos a tener tanto problema de emigración a Costa Rica. Pero esa es la realidad, la realidad es humana, por eso se vienen a vivir aquí. Hay nicaragüenses que vienen y sacan cita en el hospital de Liberia, viven en Granada o en Masaya para que los atiendan aquí, y si vienen en el bus, los atienden y se vuelven a regresar. Todas esas situaciones son un poco complicadas. Otra cosa es el tema político. El tema político, me parece a mí que el próximo presidente de la República que venga va a tener que aceptarse, va a tener que hablar, e inclusive yo vería a futuro proyectos conjuntos entre Costa Rica y Nicaragua. En lugar de hablar de un canal de Nicaragua, porque no hablan de un canal, qué sé yo, Nicaragua-Costa Rica, obras que se pueden hacer de carácter centroamericano, en el que tiene que haber armonía. O sea, pero desgraciadamente hay confrontación en Nicaragua con Costa Rica, con Honduras, con otros países, y eso hace que no podamos hacer proyectos centroamericanos. Los centroamericanos deberían de vernos como un gran país. Centroamérica es un gran país, incluyendo a Panamá, y hacer obras conjuntas. Un tren que cruce todo Centroamérica, comercio todo Centroamérica, comercio de energía eléctrica por todo Centroamérica, bajando costos de la energía limpia para el resto de los países. A mí me parece que deberíamos tener un presidente con visión que se siente hablar con el resto de los países de Centroamérica y sobre todo con Nicaragua para hacer cosas conjuntas. Bueno, ojalá se pueda hacer eso porque definitivamente beneficiaría a todo el área. Le agradezco mucho a Daniel, agradecemos mucho a todos ustedes que nos acompañen en CB24. Gracias.